¡Suscríbete al canal! Cuando un anillo posee un significado simbólico, es mucho más poderoso que la joyería común. La familia Hanson. Sí, los conocí. Hace mucho tiempo. Dudo que tengan algún uso para esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando era pequeña, me emocionaba toda esa sabiduría reunida aquí, desde historias a poesía, pasando por libros de cocina de una edad pasada. Cuentos de lejano Umbar era mi favorito de pequeña, historias que contaban las aventuras de piratas de antaño. Estoy segura que los verdaderos corsarios son menos dobles que los que aparecen aquí, pero no pueden ser tan crueles como los orcos. Cuando me convertí en Montaraz, pensé que vería el mundo entero. Es lo mismo en todas partes. El ambicioso peleando contra el aburrido. ¡Gracias! Moog Los tormentos que te haré pasar serán parte de la leyenda. ¡No pudo bloquear esa! ¡Lo tengo! ¡Te desconceptré, eh! ¡Volta por ir! ¡Ja, ja, ja! ¡No pudo bloquear esa! ¡No pudo bloquear esa! ¡No pudo bloquear esa! ¡No pudo bloquear esa! ¡¿Es es? ¡Es invencible! ¿Qué? ¿Cómo hizo ese? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No puede estar lejos, canámela finalmente! ¡Gracias! 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 Alguna vez hablé con él de la belleza de Nurn, del esplendor de sus colinas, de sus bosques. Parecía estremecerse. Para Sauron el mundo era nada más que caos e imperfección que él mismo enmendaría. Sus anillos eran perfectos. El mundo no lo era. Tos son vosotros. No, no... Número alrededor, La única imperfección en Nurm son los orcos. La noción de perfección de Sauron es baja e infame. La noción de perfección de Sauron es baja. Déjame adivinar tu idea de Sauron. ¿Dónde está la aparición? Los gondorianos somos gente de mar. Aunque nuestros barcos solo naveguen por las costas y los ríos y rara vez aventuren en el océano, pero no siempre fue así. Nuestros ancestros, los Númenoreanos y sus aliados elfos navegaban hacia otras tierras en embarcaciones como este ejemplar. Incluso los marineros afirman que es posible navegar y adentrarse en el océano mucho más allá de la orilla. Se me hace difícil imaginarlo, así que tendré que verlo en persona algún día. ¿De verdad los elfos navegaron en navíos como este? En la primera edad, era uno de los navíos más comunes en nuestra flota. Casi se me olvida decirte una cosa más. Ahora que tienes mi fuerte, serás atacado cada tanto. Lo que ya deberías saber, dado que tú mismo lo atacaste una vez. Y muy bien, por cierto. La cosa es que no siempre necesitas estar en la defensa. Tienes exploradores que pueden olfatear fuertes enemigos y puedes atacarlos tú primero. Ya conoces el dicho. La mejor ofensa es una buena ofensa. Y no te preocupes si te quedas con pocos orcos. Si alguna vez necesitas nuevos reclutas, puedes ir a hablar con un glob llamado Cazatalentos. Él te ayudará. ¡Oh, Shrag! Olvida llenar el tazón de alimento de Montaraz antes de salir. Se va a poner de mal humor si no regreso. ¡Voy en camino, Montaraz! ¡Enpay잖아요! ¡Voy en camino, Montaraz! ¡Voy en camino, Montarazo! ¡Voy en camino, Montaraza! ¡Voy! ¡Suscríbete! Ah, las arenas de combate. Ya sabes, es más que un lugar para cortar cabezas de orcos. Aunque sea algo que no pueda recomendar tanto. Pero en las arenas de combate puedes probar a tus seguidores. Ver qué pasa cuando se enfrentan a otro tipo. Siempre traen orcos fuertes para pelear. Y si tu compañero sobrevive, saldrá más fuerte de la experiencia. Y si cae, bueno, el que pudo con él tiene lo que necesita para ser un nuevo recluta. A tus chicos les encantará ver el espectáculo. Nada levanta más la moral que ver cuerpos caer. Te uniste a ese miserable humano. La perdiste su eterno dolor. Voy a partir tus fuerzas. Voy a partir. ¡Adiós! 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 ¡Sufre! ¿Ves? ¿No pasaste un buen momento? Bebimos Grog, hubo risas, derramamos sangre y bebimos Grog. No hay pelea como un combate en la arena. ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! El rey brujo pretende recuperar todo lo perdido. Solo tendrá éxito en perder más. ¡El tarco! ¡Ahí! ¡Tengo que encender la señal! ¡Nunca vas a escapar! ¿Qué fue eso? ¡Nunca vas a escapar! ¡Nunca vas a escapar! ¡Nunca vas a escapar! ¡Los Jaedir les pertenecen al rey brujo! ¡Sigue tu rastro y pronto te dominarán! ¡Apresúrate! ¡No pueden reclamar los Jaedir! No lo harán. Un Karagor nos ayudaría a cubrir terreno más rápido. Una vez que hayamos conquistado estas torres, deberíamos buscar al Tariot. Ella debe saber lo que está pasando. Podría estar mirándonos ahora mismo. ¡Lo haces! ¡A 좋은 Jaedir! ¡Servirás al Señor de la Luz! ¡Yo soy el elegido! ¡Presisto! Debo recuperar este Haider. Soy el elegido del rey brujo y tú no eres más que un traidor. ¡Terminó con Luga! ¡No lo dejen recuperarse! ¡No podrás seguir adelante! ¡Sengo uno de esos para ti! ¡Cabos! ¡Dalsok! ¿Has pensado por qué el Tariel fue elegida para ser la espada de Galadriel? No sé lo que pasa en la mente de un elfo. Seguro Galadriel mandaría lo mejor que tuviera. No me pregunto si es la mejor. Sólo si ella es la primera. ¡Un montarás! ¡Prueba el acero! ¡Se ven a la aparición! ¡Mikada! ¡Mikada! ¡No! 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 ¡El Tarco! ¡Ali! ¡Ali! ¡Alto de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!